¿Qué es la cultura de Chancay y Chimú? Sí, que básicamente eran de viento, ocarinas de arcilla. Y también, bueno, tenemos botellas silbadoras también, que son silbatos sonoros, son morfas y los icus, que son bastante conocidos en el sur y en el centro y sur de Perú. Y bueno, también la cultura mocha, que nos dejó instrumentos de viento, quenas de hueso, bocinas de caracola como esta. Esta es este... esta la conseguí en... ¿cómo se llama? Chanchán, en Chanchán, en Trujillo, que son... es un pututo, es una trompeta de caracol. Los silbatos y las flautas globulares y las ocarinas también. Además, los mocha también tenían trompetas hechas de arcilla, que eran rectas y otras con formas más en espiral. Y bueno, ¿por qué muestro todas estas fotografías? Pues porque yo viajé y viajé y he ido registrando siempre mis encuentros con estos instrumentos en los museos a los que visito, en cada una de las ciudades en las que he estado. Como para tener una idea también de la evolución de estos instrumentos y cómo es que en el Perú antiguo estaban presentes. Estos son tambores nazcas. Y esta es una botella silbadora. Básicamente funciona que... uno puede soplar por esta boquilla y el silbato se encuentra aquí. O puede verter agua aquí, pero me quedo con estos mitos, con estos contares populares. También encontré un poema dedicado a la gaita, donde en las dos primeras estrofas podemos observar que ya la gaita venía olvidándose desde 1975. Por más que la suerte me ayude, nos dé goces y opulencias, siempre sentimos la ausencia de nuestra gaita nativa. En el viaje y la búsqueda me voy encontrando con que no hay un sonido origen, que no hay un sonido que sea como el sonido característico de... sino que va variando con las manifestaciones y de acuerdo también al espacio de cada uno de los intérpretes. Gracias. 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 Gracias.